¿Qué es la generación de anticuerpos específicos? Para generar inmunidad existen dos vías. La primera es mediante la generación de anticuerpos específicos y la segunda es mediante la producción de células T específicas. Las dos vías pueden darse de forma simultánea o de forma independiente. Existe la posibilidad de generar inmunidad sin vacuna, pero eso conllevaría la exposición del individuo a la enfermedad, lo que eso conlleva padecer la enfermedad y todos los efectos secundarios realmente graves que ya conocemos. ¿Cuánto dura la inmunidad? Por ejemplo, en el caso de SARS-CoV-2, el virus que produce la enfermedad de COVID-19, no se conoce actualmente. Algunos investigadores apuntan a que aproximadamente los anticuerpos duran en circulación sanguínea unos seis meses, pero es algo que todavía no hay un conocimiento exhaustivo acerca de ese tema. Para luchar contra el COVID es absolutamente necesaria la vacuna. Es la única manera de generar inmunidad a nivel poblacional de una forma segura y eficaz. Gracias. Gracias. Gracias.